¡No! ¡Vamos a seguir! ¡Oh! ¡RFG! ¡Vaya, vaya! ¡Un jefe RPG! ¡Muy buenas amigos y amigas de YouTube! ¡Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Kirby Super Star Ultra! Y en el anterior capítulo nos enfrentamos al primer jefe del ataque a las cavernas, que es una gran ballena, una ballena gigante. Y la derrotamos con el espejo, habilidad que no he utilizado, tanto por el cubrirse como algunos ataques. Y sin más que decir, ¡vamos a continuar! Y sí, no aparece nada más. Pensaba desviarme a la venganza de Meta Knight, pero... Pero mejor sigo con el gran ataque a las cavernas. Y se quedamos en el campo de cristal. Y... ¡Vamos a explorarlo! Y ahí nos deja... A escoger tres puertas. Puedes escoger esta primera. Y listo, ¡el poder del cuchillo! ¡Oh oh! ¡Me robó! ¡Mi atropia! ¡Mmm! ¡Ya veo qué hace este! Y listo, ¡ahí tengo mi... La... 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 Willy Ciclet... La... Willy Moto. Y listo. ¿Quién dice que con los vehículos no podemos...? Y listo. Que estén en los motores. ¡Corre, corre, corre! Lo malo es que no son muy buenos dejándolo... ¡Oh oh! ¡Me robó! ¡No tan rápido! ¡Nadie se roba mi transporte! Tendré que bajarme de ahí, me imagino. ¡Y listo! ¡Y listo! Y conseguimos... ...un móvil... ...que vale... ...cuarenta mil doscientas diez monedas. Ahora sí. Vamos a viajar por el Willy Móvil. La Willy Cicleta. La Willy Cicleta. También podemos... ...explotar. ¡Pum! ¡Pum! Nadie me quita... Nadie me quita... ...me baja de la Willy Cicleta. Y listo. Me pregunto... ...como llegar hasta acá. Un momento. ¡Pum! ¡Pum! A ese paso... ...perdé mi... ...Willy Cicleta. Pero bueno... ...conseguimos una gema antigua. Cosa que no me viene nada mal. ¡Pum! ¿Cómo no pude haberme dado cuenta de eso? Vamos a ver... ...Vamos a ver... ...Voy a estar regresando, eh. No. Vamos a ver... ...por aquí... No. Tampoco. Entonces... ...no sé cómo podemos hacerlo... ...pero... ...hay que intentarlo por lo menos. Y listo. Nos cuidamos. ...gracias al Willy. Vamos a... ...me pregunto qué hay... ...por eso... ¡Genial! Un cofre. El casco del Capitán Falcón. Mmm... Ya. Ya veo. Cuidado. Cuidado. no señor, Willy está en muy mal de vida casi, pero no señor de nuevo tendré que bajarme menudo combo y a curarnos y ahora sí, podemos subir oye no tan rápido esos enemigos esos tanukis como que nos dan una habilidad que que Kiki hace normalmente copiar vamos a ver si podemos pasar por el gordo bueno podemos o el gordo si podemos pasar pero no por un poquito a poquito y listo conseguimos el espejo de la verdad el cual vale ah claro olvidé que es con el mouse que es una pantalla táctil cinco mil cincocientos mil mil monedas de oro y bueno no faltar el mate vaya vaya bajarnos del medio de transporte cuando no alcanzamos nada muy típico nada nada o si por qué no aunque nada mejor vamos a ir a un RPG vaya vaya aunque es un RPG Y ¡Pum! ¡Vaya, vaya! ¡Qué poder! Ahora sí, ¡vamos a viajar! ¡Wow! ¡Qué poder! ¡Qué bien! ¡Cimpieza! ¡Es imparable! ¡Pum! ¡Pum! ¡Toma! ¡Toma! Aunque lo tomé nada más porque... ¡Wow! ¡Poder! 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 ¡Motociclista! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me congelaron! Bueno, pero no por mucho. Estamos haciendo un gran daño gracias a la moto. ¡Ah! ¡Me bajaron de la moto! Podría usar el Chocuken, pero nada. Y ¡Pum! Con el poder de espumoso, todo se clima. ¡Veta! Y hemos ganado puntos de experiencia, aunque no sepa mucho. Sin sediar, dime más dos. ¡Bella de ojos más dos! ¡Ja ja ja ja! ¡Motociclista! ¡Quépción! ¡Das! Es con攻cidad más cuatro. Y heroísmo más tres. Amistad más o no. ¡Wow! ¿Quién vi RPG? ¿Quién lo diría? ¡Vaya, vaya! Menúa de RPG nos hemos marcado. no sé creo que no se me estamos adelantando eso está más claro que el agua sí parece que ya sí parece que me estoy adelantando más voy a seguir en el mundo de cristal aunque y listo aunque pudiera haberme montar montado mi motocicleta en la willis en la ahí donde nos enfrentamos al que al jefe rfg no se ve todos los días pero bueno no no me lo esperaba vamos wow mi nuevo golpe creo que por aquí no va a ser posible de momento ups me robaron gracias nadie te roban mi moto momento me pregunto y listo un punto donde estará la puerta bueno vamos a seguir explorando vamos a seguir explorando automático y aborto del willy perfecto voy a seguir explorando por aquí y vamos a ver que tenemos vamos a ir en el agua y conseguimos una copa vea pues una copa quien lo diría una cascada una cascada vamos a ver ah menos mal ups este punto bueno puedo regresar vamos vamos y esta vez hemos pillado una cacerola de 10 monedas de oro y no hemos visto el resto la copa de ciento de ochocientos muy bien y listo ya hemos conseguido esos tesoros a los que aunque temo mucho me temo que no podré montarme en el willy aunque hubiera hecho más bien hecho pero bueno un momento como se respawnean los enemigos tendré que soltar este esta habilidad veamos si este vale para abrirlo no ah si perfecto puño americano dos mil monedas de oro ah no he mirado el precio puño americano dos mil monedas de oro para que servirá eso ups y conseguimos rosa de ambas y listo y listo y listo fantasia vaya genial un atajo y listo dos copes más pes fosilizado y bestia fosilizada la bestia fosilizada la bestia fosilizada de 24.220 monedas el pez fosilizado vale 8.250 quien diría que una bestia fosilizada valiera más que un pez fosilizado rints nos bajaron de él de la bici de la moto y vamos con el pumpype знает Ah, bueno, con el RPG no me supuso ningún problema, ah, bueno, oh oh, perdí mi medio de transporte, pero conseguimos la pieza hidrá, un atajito, pude haber pillado este ovus, para evitar perderla en medio de transporte, pero vale. Ah, bueno, aquí me puse a meter. Ah, bueno, aquí me puse a meter. ¡Ya! ¡Ups! La curiosidad mató al kipi ¿Cuál? Eso si no, eso no me lo sabía Mira que si no llegara a bajar no hubiera descubierto el zapato al cristal Que vale 120 monedas de oro La de cosas que se puede descubrir cuando vas haciendo backtracking Al principio no entendía el porqué no pude ¿Cómo? Pase El número de Rivera no gana Un momento, puedo ir por arriba Cómo no pude haberme dado cuenta El yo-yo No hacen favoritos pero tampoco me quejote de él Y van hasta Hacernos, ya nos sirve de ayuda Para objetos, para objetos para así atravesar la pared Y conseguimos un jugo El que vale Ven, 200 monedas Vaya, vaya, mira con Todos los que nos estamos ganando Todos sus tesoros En ese juego, si hiciera un top Podría escoger entre Dependiendo O O Bueno, no para nada Igual no creo que tal Igual me alcanza para el A ver Ups Bueno, me la juego Me la he jugado Mira que me la he jugado Podría tomar el Habilidad Poete Pero Vamos Trataforma Y listo Ups Te se esté cerca Y conseguimos Un pincel de poder Que vale 222.000 monedas Una lástima que hayamos perdido el medio de transporte Bueno, aunque no No tanto Porque Ya Lo conquistimos después Y seguro que por aquí Puedo conseguir ese cofre Y Ah Bueno Tendré que volver a Tomar La ruta Pillamos Por fin Una moneda antigua Cuyo valor es De 10.000 monedas Y con eso Ya hemos completado todo Y listo Podría guardar por aquí Pero nada Y esta vez Ya no Me voy A ponerme A Ups Eso es Puedo Cerca Máscara egipcia Bien Sí Eso fue Una jugada Muy peligrosa Y listo Esto Es un peligro Es un peligro Claro Lo ¿Cuál es el D? Lo D? Listo Que solamente Quería pasar por aquí Y conseguimos Un Masito Mate Volvemos Corre Corre Y listo Que bien Que bien Me hubiera vendido Willy A O Mora Calatra 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 seguramente con el martillo y vamos con el guadalí con sombrilla, nuestro compañero guadalí con sombrilla, un compañero diferente al Willy, no es que menospreci a nuestro buen amigo, pero es que el Willy es Willy valió la pena, valió la pena el riesgo Ahorita que caigo, creo que, mejor me voy, corre corre corre, ahora si, la salida es más fácil que la entrada, y por mucho, vamos a transformar, no tiene mejor la sombrilla que el martillo, para que ver, digo que no, si, si así podemos ir, tranquilos, saladro, sombrilla y listo, un menú, una bugarreta y nos hemos recuperado, más salud y listo, vamos por vamos por esa sala no sabemos que podemos, ah, que bien me hubiera vendido el martillo ahora, pero bueno vamos a ver si por aquí podemos conseguir el martillo o no ojo y para peor de los casos creo que mejor sería sería a ver, ah, por aquí no es a lo mejor, creo que lo mejor sería devolverme y dejar el capítulo por ahí, si les gustó no duden en darle a lo mejor, vamos a explorar por aquí, y más bien vamos a caernos hasta, a ver si así podremos dar con el punto de guardado, y si, y hasta aquí hemos llegado, si les gustó no duden en darle un like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con mis amigos, eso es todo amigos, aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego adiós adiós